...una delimitación territorial, entonces te he tirado el volcán a ser municipio y al ser mucho más grande en población y también en tema económico, pues han ido avanzando y a la comunidad pues prácticamente se le va despojando del territorio, del agua, el derecho al agua por ejemplo se le limita. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues es que tú eres de Puebla y no tienes derecho a agarrar agua de Morelos, pero ¿quién dice que es Morelos? Pues yo digo, ¿pero por qué? Pues así, nada más porque sí, entonces es una situación que nos ha orillado a esto y por eso desde el 2010 que se crea la comitiva mencionamos nosotros, a mí particularmente como integrantes somos la tercera generación de comités que hemos ido gestionando ante los gobiernos y por eso es importante mencionar que nosotros hemos buscado siempre el diálogo, siempre la buena gestión, el diálogo con ambos Morelos y Puebla y eso es lo que siempre se ha buscado, nunca se ha buscado violencia, nunca se ha buscado generar conflicto social, siempre hemos buscado que se solucione de manera pacífica, siempre.